¿Ya está filmando? Está filmado. Bueno. Hola Titanes, bienvenidos a nuestro canal de aventuras. Mi nombre es Pedro, guía de trekking, emprendedor fueguino y uno de los fundadores de Titan 4 Elementos. Gente, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel, soy realizador audiovisual y estoy en la parte de Titan de la generación de contenido. Lo que van a estar viendo a lo largo de este canal es un poco nuestra historia. Queremos tratar de introducirlos a qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y también el por qué hacemos las cosas de esta manera. Titan tiene varios fundamentos claves en el proceso de desarrollo de las actividades en los cuales a lo largo de todos los videos que vamos a ir presentándolos en este canal van a poder amigarse con nosotros, conocernos un poco más, conocer nuestra historia y por qué no también formamos parte de ella. Así es, así que tenemos tres tipos de contenido principales pensados para el canal. Primero es contenido educativo en el cual vamos a estar transmitiendo un poco qué cosas está bueno hacer y no hacer en la montaña, recaudos que está bueno tomar, tanto para una excursión larga como para un día de campo. Y la idea es brindar un poco herramientas para que cualquier persona que salga a la naturaleza sepa más o menos cómo moverse en ciertas situaciones que siempre pueden darse. Segundo, tenemos contenido informativo en el cual vamos a estar transmitiendo un poco sobre la fauna y la flora de Tierra del Fuego, sobre antiguos pobladores, exploradores, gente relacionada con el mundo de la aventura que son de acá o que han pasado por esta zona y que está bueno difundir un poco su historia. Y por último tenemos contenido promocional, como saben somos una empresa de trekking de aventura, ofrecemos servicios para la Esmeralda, para el Ojo del Albino y para el Vinciguerra, pero la idea es que todos los lugares disponibles de Tierra del Fuego estén abiertos para cualquier persona que quiera conocerlos. Así que, bueno, la idea es un poco que también sepan por qué somos una buena opción a la hora de contratar un servicio de aventura. Y hablando un poco de formar relaciones y conocernos, aprovecho para contarles un poco cómo es la historia de la formación de Titan, cómo es que nace esta idea, por qué nosotros decidimos establecernos en Tierra del Fuego a prestar servicios. Primero que nada, somos locales, somos personas que nacimos en el territorio de Tierra del Fuego, nos criamos conociendo la zona, yendo a pescar, yendo a escalar, a esquiar. Piensen que Ushuaia es el área de múltiples deportes de aventura, se puede realizar desde escalada en hielo, kayak, ciclismo, running, trekking, por montones y a lo largo casi de todo el año. La historia comienza principalmente en Mendoza, Argentina, donde comencé con mis estudios en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking. Ahí, gracias a la presencia de grandes personajes que forman parte de la historia del montañismo argentino, como Lito Sánchez, pude ir formándome, conociendo un poco más de la materia, entender que los ambientes naturales pueden ser un desafío y un riesgo, pero si uno trata de controlar lo más que se pueda, tanto de manera objetiva como subjetiva, aspectos del manejo de grupos, la seguridad en excursiones, el cuidado del entorno, es posible prestar un servicio de alta calidad y seguir manteniendo los lineamientos ambientales presentes para no generar impacto o generar realmente el menor impacto posible. Es por eso que, luego de haber estudiado en Mendoza, viajé a Chile a seguir formándome, capacitándome ya de manera laboral. Estuve trabajando en la zona de Chile-Bolivia, conociendo otro tipo de servicios, servicios un poco más extensos, más o menos para decir una idea, hablo de servicios de 20 días, donde pasamos mucho tiempo con los pasajeros, realizando montañismo, también acampé en diferentes zonas. Entonces, eso me dio un poco más la idea de cómo poder compartir tanto tiempo, tanto los conocimientos técnicos como los servicios de aventura. Posteriormente, a los trabajos en Chile-Bolivia, San Arunjuni, tuve la oportunidad de viajar ya para la zona de la Patagonia, a la zona de Bolsón, Bariloche, lugares súper recomendados para que conozcan también, donde los servicios eran servicios un poco más cortos, servicios del día. Eso cambió bastante el juego, porque el contacto que tiene con la persona es de manera más acotada, entonces dejar un impacto en la persona que perdure en el tiempo puede significar un poco más complejo. Sin embargo, creo que se pudieron obtener las bases de conocimiento para cuando volvimos a Ushuaia, cuando comenzamos ya con la idea más tangible de lo que fue Titán Cuatro Elementos, lo que es Titán Cuatro Elementos, pudimos hacer un mix de todo esto. Realizamos actividades de montañismo, actividades de trekking por el día, actividades con acampé, y de esta manera traemos una alta variedad de servicios y productos para que ustedes puedan conocer todo el territorio de Tierra del Fuego. Así que bueno, un poco la idea de esta parte audiovisual de Titán es poner a Tierra del Fuego en el mapa, que puedan ver un poco la cantidad y variedad de paisajes y lugares que hay para conocer, de flora, de fauna, de actividades. Son muchas realmente, y la verdad que uno en el día a día tal vez se queda con las tres excursiones más conocidas, tenemos un montón de variedad, un montón de lugares para conocer, así que está buenísimo que se pueda difundir eso un poco y es la idea de este canal. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en TikTok, tenemos un montón de contenido ya subido sobre la parte más informativa, prontito vamos a estar subiendo también contenido promocional y contenido educativo. La verdad que estamos muy entusiasmados, los invitamos a colaborar con nosotros, dejando un like, un comentario, nos ayuda un montón. Y bueno gente, nos estaremos viendo por acá prontito.